Tome en cuenta que en estos momentos tenemos severos problemas viales a través de la avenida Bucarelli, sobre todo para quienes proceden de paseo a la reforma y continúan hacia la calle de Atenas. En este punto tenemos corte a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es que a partir de Atenas tenemos un grupo de manifestantes, los cuales llegaron el día de ayer y se han montado en plantón. Ellos son familiares de personas desaparecidas de toda la República. Este campamento se ha instalado frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación y es que hasta el momento este grupo de personas no ha sido recibido, no les han dado una respuesta acerca del paradero de sus familiares, así que ellos van a permanecer en este lugar por tiempo indefinido. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.